Los golpes tuyos que te explodian Para lo que hacen daño ya Las cicatrices están curadas Por pincas de escuchar y ser Palabras gracias de los que envidian Como cuchillos sin afilar Tus babas ensucian mis canciones Que critican no vas a parar Haciendo nuestra pregunta No nos podemos caer Haciendo e insistiendo Llegando a ser su dolor de cabeza Llegando a ser la pistola en la cabeza Llegando a ser la bala en su cabeza ¡Una bala! Guiados por el timón de la razón Nosotros somos amo de la verdad El gozoso baile de palabras sobre un papel Lejos del veneno De los medios de comunicación Rigo interminable de tinta Manantial de expresión Llegando a ser la pistola en la cabeza Haciendonos gota y gota No nos podemos caer Haciendo e insistiendo Llegando a ser su dolor de cabeza Llegando a ser la pistola en la cabeza Llegando a ser su bala en su cabeza ¡Como una bala!